Bueno, voy a mandar un meme El que vi ayer que fue Ah, pues, ah, sí Toda, toda, toda Pues, mátese Mira, si no venís en cinco minutos Yo me mato Ah, chingados, ¿con quién hablo? No me preguntes eso porque eso me lastima Ey, te equivocaste El número Juan Luis Oye, ¿con quién quieres hablar? Con Juan Luis No, yo soy Marco Y si te vas a matar, pues, mátate, no estés fregando Qué pido, güey ¿Y a quién burla? ¿No me chingando? No me digas eso que me matas, güey Yo me mato ¿Dónde estás? ¿Me equivocaste? Juan Gabriel No, soy Marcos Ay, estoy buscando Juan Luis Más tarde Estoy muerto porque entonces... ¿Quién era aquí? ¿Cuál es ching? ¿Ahora? Es que, miren, yo primero tenía la aura, Bruno Ey, les va uno ¡Ey, ey! ¡Está infelizando, tú, men! Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Tiene arma, no tiene arma Otro muerto, papá ¿Muerto uno? ¡Déjeme este! ¡Déjeme este! ¡Uff! ¿Va uno? ¿Muerto? ¡Vamos! Me empezó a colocar Viene otro, viene otro Viene otro Empecé a colocar la aura Sí Todo el mundo se la empezó a colocar Me empezó a colocar la cristal Bugas se la empezó a colocar Y todo el mundo llevándose la cristal Me coloqué la bugea Y ahorita todo el mundo la llevo Y yo, no Uy, es que el pack que salió, marica, regalado, man A eso se le llama estrategia Yo creí Yo cuando escuché lo de los dinosaurios Yo creí que uno iba a poder montar los dinosaurios Algo ¿O no? Domestíquelo y que lo sigan Y se marchó Ah, ya va a empezar Marica, porque la gente se la pasa Y a su barco le llamo Libertad Corriendo, que asco Se fue re guay de uno por allá Pero Por el desafío de esos de 60 mil Hay uno que tiene que matar Oye Es negro No quiero lo rematar Lo logró, señor Muerto, ¿otro? ¿De qué te hablas tú? ¿Verdad a eso? ¡Qué habilidad, señor! Vale, muerto 33, ahí, pa'l highlight Y es muertísimo Andate pa'l highlight, ruleadísimo Parque, me parece una falta de respeto Que nos estén cobrando 6 tuercas ¿O no está? Sí Pero Yo sabía Porque estaba todo el mundo abusando ya Desde el sistema de crafteo Vaya dato perturbador Bueno, mire Yo le decía una cosa Yo donde Cuando juego solo Yo caigo en un lugar Que salgo con 32 piezas Ya, ya se lo muestro Por donde yo me voy Y salgo con 50 piezas De donde se hago todo el camino ¿Entendés por qué? ¡Qué ofertón! Más tarde ¿Dónde están disparando? Tengo miedo Vamos, vamos, vamos Vamos para zona, vamos para zona Vamos para zona Doy clases los jueves, no cobro mucho Uy, le saqué 89 allá al fondo Llegó más gente, llegó más gente, llegó más gente Yo estoy sin más ya casi Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? No, 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 no ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Surprise, motherfucker! ¿Dónde está? ¡Hace shake! ¡Hace shake! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡GIGI! ¡Qué pasó que estaban así ¡Hijando ustedes! ¡Ap tu scan! ¿No le digo que yo tengo como bugearlo? ¿Otra vez? De una. ¿Pero con quién me toca agarrarme aquí a puño? Pobre chavo. A mí se me hace que el chavo lo prende ahí en el barril, güey. Tanta meter ahí, güey. Eso no es normal. Lo prendía. ¿Sabes si me dan allá? El chavo me pegándole ahí. Uy, Kiko, le va a pegar. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Ya se bajó el primero. Va a pegar. Muerto de segundo. Creo que yo casi las... Antes de comprar los conejos, las skins que yo iba a decir que era mía, era la grapita que tenía en ese momento, este man de melee. ¡Sorpresa! Hey, escojan, ¿pa' dónde vamos? Háblenlo, comenten, charlen. ¡Primulguen! Aunque no le llegue a jugar. Vamos con la zona naranja. Aunque no le llegue a jugar estos días, creo que también es como difícil. Marica, sigo diciendo que lo que hay en el mapa es una persona. Si ustedes pillan, o sea, es como ustedes vuelven a la casa, es como una persona. Y este es el puño grande, ¿saben? Vean la cabeza, los brazos, las piernas. ¿Cuál? Y esto es como, no sé, una deformidad física, marica. No sé qué sea eso, güey. Más tarde. Hey, ¿a quién le están disparando? ¿A quién le están disparando? A mí, a mí, a mí. Lleguen, lleguen, lleguen. Pero no están en zona, 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 no están en zona. ¡No! ¿Cuál le inicia? ¿Qué va a ser mañana, marica? Creo que... si no es por mañana, medio día. ¿Cuándo vuelven? Hasta el lunes les llegó otra vez. ¡Hijo de puta! ¿Me trae algo? Venga, 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 pues. Hay, marica, por acá, hay dinosaurios. ¿Sería una querida acción? Sería, de buena, sería chimba que uno se pudiera montar en el dinosaurio. ¿Cuándo hacemos el asado, migui? Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita lo cortamos y listo. ¡Ponga la olla, ponga la olla! No, pero con ese pollo, ¿cuántas vas a hacer paseo del río, marica? Un pollo de asado que, no, es que, o sea, que asado tan pello. Un asadito, pata dinosaurio, güey, pero eso sí es un asado exótico, es que pata dinosaurio. A mí me dicen, vamos a un asado con pata dinosaurio, yo, uy, marica, ya le caigo. ¿Qué llevo, qué llevo? ¡Vale, pollo! Ah, vuelo, vuelo. Cracket, cracket, white, white, acá, white, acá. Miren lo que tenía esos chinos, la bola esa, la aguja. Es que nos bombardean los programas. ¡Muerto! ¡Ey, los que faltan están acá, parce, los que tienen arco. ¡Che! ¡Detector de cacorro, che! ¡Están allá joteando, marica! ¡Parsel, se atreve! ¡Nea, si ganamos esta partida le pongo detector de cacorro, che, que dejo buena! ¡Dejo buena! Y lo subo mañana que no tengo video. ¡Velos! ¡Velos, velos, los cacorros! ¡La guerrilla, la guerrilla! ¡Aprovechen que me están bombardeando a mí! ¡Marica, pero despidos! ¡Dejen los chinos, tienen que ir a la zona! ¡Con altura, con temperatura! ¡Cambio material, cambio material! ¡Ya olviden, ya los bombardeando a mí! ¡Uy, chino! ¡P***, que no se ven nada! ¡Bien! ¡Debiste que no hay un podido, ¿no? Yo no tengo un fusil para spamear desde lejos. ¡Ay, me van a pegar con el piso! ¡Van a pegar por el piso! ¡El que estaba ahí, descapado! ¡Otra vez! ¡Ay, bueno! ¡Aquí, aquí, aquí lo estoy! ¡Aquí lo estoy! ¡En plan! ¡Pero mire! ¡Mire que sale mejor el chiste! ¡De dos paso a treinta! ¡Está para la rea! ¡Ahí, escúchame! ¡Allá está la loca! ¡Ahí está la loca! ¡No, no! ¡No, me mando! ¡Me mando! ¡Qué! ¡Está loca! ¡No, no, no! ¡Yo no voy a dejar morir más niños! ¡Sí, crack es uno, crack es uno! ¡No, no! ¡Seis, media! ¿Qué si le cubras? ¡No, tengo ni un recado! ¡No! ¡Ahí tiene! ¡Eso le puedo dar miedo! ¡Ya se lo buqueó, re extraño! ¡No llamas, te lo agrae! ¡Socios, socios! ¡Viva, ayuda! ¡Viva, ayuda! ¡Eh, me acaban de pegar un hechotazo! Literal. ¡Oh, Dios mío! ¡Mario! ¡Fatelo! ¡Bueno! Bueno Le ganamos a los cacorros Check Chau